Vamos a continuar, atención a esta noticia que dice que el Partido Popular llega a los 152 escaños y ya tiene más que el Partido Socialista, Sumar, Esquerra Republicana y Bildu juntos, dice el PP. O así nos pone la... ahí lo tenemos. El PP llegaría a 152 escaños con un 36%, Vox se mantendría en esos 29 escaños con un 12,5%. El Partido Socialista, atención, que se está llevando votos de Sumar con 110 escaños. Sumar, estaría por debajo de Vox con 28 escaños, Esquerra Republicana 8% y Bildu me parece que es 8% el que viene ahí. Y juntos, ¿no? Pues señor Vera, la verdad que tenemos ahí unos resultados, digamos que son muy constantes ya en estas encuestas, pero claro, esas encuestas tienen en cuenta de que 450.000 personas que han querido votar ya no van a votar, de que además hay otra bolsa que es el doble, como nos ha dicho Sandra León, que todavía no ha podido votar y que, bueno, que ese día, pues a lo mejor yo sí digo que voy a votar, pero no voy a votar porque no puedo porque estoy de vacaciones. ¿Esas encuestas tienen en cuenta todos esos elementos? No, no, las encuestas no pueden tener en cuenta. Primero, las encuestas se hacen con un número de participantes en las encuestas muy pequeño. Lo que pasa es que se eligen lugares representativos y bueno, pues son lo que son. Bueno, aún así hay institutos que aciertan mucho, lo hemos visto en pasado. No es el CIS el que más acierta, el CIS prácticamente siempre se equivoca. Eso sí, siempre da a Sánchez como ganador en las municipales anteriores, en Comunidad Valenciana, en Extremadura, en La Rioja, en todas partes, en Aragón le daba vencedor y resulta que perdió. Y también en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, donde no le daba mayoría absoluta al señor Almeida y sin embargo sí que la tuvo. De manera que el CIS se equivoca y todos los demás más o menos están igual. Ayer, curiosamente, el que era el jefe de gabinete de Sánchez, que también lo fue de un montón de dirigentes socialistas, por esto yo casi le veo que tiene un margen de independencia que otros políticos no, porque Iván Redondo no es un político, es un profesional de la comunicación o de lo que usted quiera, o del marketing electoral o político. Iván Redondo dio el siguiente resultado, 161 PP, 115 PSOE, 28 Vox, 24 Sumar. Y digamos que ya hay encuestas o institutos que se acercan a esa cifra. Algunos, entre ellas, por ejemplo, el DNC report para la razón, pero también GAT3, se están acercando de alguna manera a esas cifras. Y por ahí pueden ir los tiros. Entonces, ahora, si luego esto que dice usted, este elemento, imagínese que no 400, 100.000 personas no pueden votar, aquí hay una cosa que sería muy importante. Por ejemplo, que eso lo han pedido algunas asociaciones que piden elecciones transparentes también en lo que se refiere a correos. Estas asociaciones pedían en el pasado que se pudiera, que para votar por correo hubiera que mostrar el carnet de identidad, cosa que no ocurría. Ahora sí, después de los escándalos de Melilla y de Mojácar, etc., en donde la gente compraba los votos y iba una persona, usted mismo, podía ir con 40 votos a correos y se los cogían sin mostrar ningún carnet de identidad ni nada. Esto era una cosa, digamos que absolutamente estrafalaria. Afortunadamente se ha corregido. Hay otra cosa que piden y por qué no se hace, que es que el voto por correo se haga el recuento al margen del voto normal. Esto sería muy importante porque, mire usted una cosa, si en el voto normal, en el voto presencial, imagínese, gana el PP de una manera brutal y en el voto por correo gana el Partido Socialista de una forma también bastante evidente, ahí las cosas no cuadrarían. Ahí habría algunas cosas raras, pero nunca han querido que se haga el recuento al margen de, sino que se junta todo y no hay manera de saber cuál es el sentido del voto por correo y cuál es el sentido del voto presencial.